magos y magas qué alegría estar con ustedes aquí empezando el mes de mayo un mes lleno de una energía súper hermosa que nos trae grandes sorpresas y en el cual vamos a estar viviendo unos eventos muy pero muy especiales porque ya les voy a contar todo lo que vamos a vivir durante el mes de mayo lo que sí puedo decirles de este mes es que es un mes que nos está invitando a observar y que de alguna manera también nos está invitando a sanar entonces observar para sanar para poder seguir avanzando este es un mes que de alguna manera nos está conectando con ese propósito y yo espero que ustedes desde que empieza hasta que finaliza estén súper conectados con estos propósitos ahora qué vamos a vivir acá en mi canal durante este mes de mayo qué vamos a ver empezamos el mes con el portal 55 ya ustedes saben que yo siempre les comparto meditación para los portales porque pienso que la energía que mueven los portales es muy poderosa y que nosotros debemos aprovecharla entonces bien atentos porque les voy a estar compartiendo meditación para este próximo portal que ya lo tenemos acá encima de ahí nos vamos al 16 y el 16 tenemos un evento muy pero muy especial el 16 tenemos eclipse de luna llena y este es un eclipse bien especial porque es un eclipse total entonces este eclipse total de luna llena en el signo de escorpio lo vamos a estar viviendo el 16 y para esa fecha les voy a estar compartiendo una meditación para que se conecten a disfrutar al máximo de esta energía de esta luna en eclipse total de ahí nos vamos al 30 donde nos vamos a encontrar con la luna nueva en Géminis que para la luna nueva como siempre les voy a compartir meditación y adicional a eso mencionarles que cerramos el mes con luna nueva que es luna de inicios y luna de apertura entonces muy particularmente nos encontramos en la mitad abrimos el mes con portal estamos en la mitad con luna llena en eclipse y al final se nos queda la puerta abierta con esta luna nueva entonces miren que la energía que se va a mover durante todo el mes es una energía muy bonita entonces yo espero de verdad que ustedes disfruten al máximo porque si ustedes lo disfrutan como lo voy a disfrutar yo les aseguro que vamos a vivir una energía súper súper poderosa durante este mes para crear, para materializar, para sanar y sobre todo observar ¿Qué otra cosa les voy a estar compartiendo? Bueno, ustedes ya saben que cada semana les comparto el mensaje mágico para la semana mensajes que ahorita estamos conectando con los signos del zodíaco y que ha sido maravilloso a ustedes yo sé que les ha encantado y a mí también así que espero que sigan disfrutando de estos mensajes para la semana pero adicional a eso les voy a compartir tres cosas maravillosas les voy a compartir un ejercicio que va conectado a una afirmación para atraer el amor de una forma rápida ojo, no solo les voy a compartir la afirmación porque si les fuera a compartir solo la afirmación pues simple, se las escribo y se las dejo en una publicación en mis redes sociales o en la comunidad no, vamos a hacer acá un ejercicio para activar esa afirmación donde tú vas a atraer el amor de una forma rápida a tu vida también quiero enseñarles una técnica para activar la ley de atracción antes de dormir cosa que es muy positiva vamos a trabajar como este mes es de observación y de sanación para poder entrar a la acción entonces vamos a trabajar con todos estos movimientos vamos a conectarnos bastante con lo que es la ley de atracción que ustedes saben que es importantísimo ponerla a funcionar a nuestro favor por eso vamos a trabajar con afirmaciones pero no solamente la afirmación sino un ejercicio de activación y ahí nos vamos a trabajar con un ejercicio o una forma de activar la ley de atracción antes de irnos a dormir, antes de irnos a la cama que es muy poderosa y se van a dar cuenta y espero que acá en el canal me dejen los testimonios de si funciona, si no funciona, cómo les va y les voy a estar compartiendo un ritual para atraer clientes a sus negocios ya me lo han pedido mucho y la verdad hace rato no les comparto rituales entonces les quiero compartir un ritual para atraer clientes a sus negocios para que sus negocios sean más prósperos, más abundantes, para que lleguen más personas entonces miren todas las cosas bonitas que vamos a estar viviendo durante el mes de mayo espero que ustedes le abran las puertas a este mes con toda la alegría, con todo el amor que dejen atrás todas las cosas que de alguna manera se han convertido en asuntos pesados para que así podamos fluir naturalmente durante este mes tan bonito espero que les haya gustado todo esto que les acabo de contar espero que se conecten profundamente con todo el contenido si no se han suscrito al canal los invito a que lo hagan, activen las notificaciones para que así no se pierdan nada de lo que les voy a estar compartiendo durante este mes ni nada de lo que les comparto nunca y ya saben lo que siempre les digo este es el poder de lo simple recuerden que ustedes son los magos y las magas de su vida así que no esperen a que nadie más haga la magia por ustedes porque aquí estamos haciendo magia bonita para la vida ustedes y yo hacemos magia bonita para la vida recuerden que también me pueden buscar en mis redes sociales en mi Facebook y en mi Instagram me encuentran como arroba Tatiana Suárez Coach y me pueden buscar también en mi canal de música Sonidos que Salen les mando un beso deseándoles lo mejor en este mes para que nos conectemos con todo nuestro corazón y recuerden que sonriendo vamos a iluminar el mundo chao chao y y y y y Gracias.